En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? ¿Todos están bien? Gracias a Dios. ¡Claro que sí, Nati! ¿Quién está detrás de cámara junto a Kelly Ernesto Colina? Frente a ellas, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 15 de marzo de 2023. 15 de marzo de 2023, vamos a conversar ustedes y nosotros con Víctor Enrique Irausquín, Secretario General del Partido COPEI en el municipio Cari-Rubana. Repito, Víctor Enrique Irausquín es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a ver qué nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. y nos dice que 44 años antes de Cristo asesinado Julio César. Caudillo por excelencia de los margariteños, Juan Bautista Arismendi, nació en La Asunción, Estado de Nueva Esparta, el 15 de marzo de 1775. 15 de marzo de 1821, el general Carlos Zublet, vicepresidente del Departamento de Venezuela, crea por orden del libertador la Guardia Nacional. Así que la primera Guardia Nacional fue creada el 15 de marzo de 1821, según cuenta Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. El 15 de marzo de 1867, a bordo de la Balandra de Elizabeth, llega a Ciudad Bolívar, o llegan a Ciudad Bolívar, 50 colonos norteamericanos de la llamada concesión Prince, la Balandra. Por cierto que esto originó una película, ¿no? La Balandra de Isabel llegó esta tarde. Por primera vez una huelga general paraliza la actividad comercial e industrial de Maracaibo, cuando el 15 de marzo de 1886, el pueblo se apiña frente al Hotel Europa, dando pues muera al gobierno, a los muelles artificiales y a su promotor en Maracaibo general, Alejandro Blanco Uribe. En esta huelga murieron cuatro personas, entre ellos el distinguido hombre público, don Abraham Belloso. Y el 15 de marzo de 1904 aparece en la Gaceta Oficial del Estado Zulia el mensaje del presidente Cipriano Castro expresando que subsistirán solo dos universidades, la central en Caracas y la occidental en Mérida, que son suficientes a las necesidades del país. Esto significaba el cierre de la muy ilustre Universidad del Zulia, ya que solo los pudientes continuarán sus estudios universitarios en Caracas, en Mérida o en el exterior. Fue reabierta, afortunadamente, en 1946 y fue su rector el doctor Jesús Enrique Lozada. La Universidad del Zulia. Su reapertura. Vamos a ver qué nos tiene el santoral para hoy, hoy 15 de marzo de 2023. Los santos son Clemente, Aristóbulo y Raimundo. Raimundo Andoesa Palacios. Raimundo, se me olvidó el apellido Raimundo. Viven ahí por allí, por la bajada de las piedras. Vaya un saludo para él y su señora esposa. Aristóbulo, solo uno. Aristóbulo Isturis. Fallecido, ya fallecido. Recuerdo para Aristóbulo, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando era Aristóbulo, por supuesto, dirigente del partido Causa R. En esa época trabajábamos en Oriente. Clemente, recuerdo para Clemente Córdoba, Clemente Marín Díaz, periodista, y Clemente Peña, en Adauro, estudió conmigo en Santa Ana. Sí, señor. Saludo. Y Roberto Clemente, por supuesto. Saludo a todos los Clementes, a los Aristóbulos. ¿Y cuál es el otro? Raimundo. Y todo el mundo. Sí, señor. Esto es desayuno de noticias. 18 años de manera ininterrumpida al aire. Sí, señor. Y hoy nuestro invitado es Víctor Enrique Irausquín, secretario general del partido COPEI en el municipio Caridugana. Pero mientras tanto, vamos a ir con nuestros patrocinantes. Kelly Ernesto, adelante. ¡Vamos! 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 ¿Quién dijo que no se puede tener internet rápido? Con FibroGar de Inter lo tienes todo. ¿Quieres velocidad? Te dan 500 megas. ¿Quieres estabilidad? Con su fibra óptica directa a casa la tendrás. ¿Quieres ver tus series y películas favoritas? Tendrás 140 canales, incluyendo más de 50 en HD y variedad de paquetes premium. Ya son 31 ciudades en todo el país que tienen fibra óptica, así que cámbiate a FibroGar de Inter. ¿Quieres saber si ya está disponible en tu urbanización? Escribe en WhatsApp 041200 Inter y suscríbete a FibroGar. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentas de Vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentas de Vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Ya fuiste a Vista óptica Díaz, te diste cuenta que los lentes están al pelo. Ah, viste, el problema son tus ojos, porque los lentes no se vencen. Sí, porque la gente tiene esa costumbre de decir, no, es que tengo, mis lentes están vencidos. Sí, voy a ver si cambio los lentes porque están vencidos. Los lentes no se vencen, compadre, es la vista suya. Vamos para allá, ¿sí? Mi compadre José Antonio López, vaya y cámbieselo gente allá. En Vista óptica Díaz, ubicada en la avenida de Ecuador, entre Comercio y Arizmendi. Con los días, ahí están, padre e hijo, esperándole. Vamos, señores, a ir con los titulares. Los titulares, los titulares son los siguientes. El universal, vamos a ver, que no estoy en el universal. Gobierno rechaza politización del tema migratorio venezolano por parte de organismos internacionales. Presidente Maduro convoca a los jóvenes a convertirse en la fuerza del gobierno, de gobierno nacional. El ministro ecuatoriano arribó a la embajada argentina en Caracas. Gobierno de Brasil satisfecho con los avances del diálogo político en Venezuela. Venezuela venció tres a una a Nicaragua y acaricia cuartos en el Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela ganó cuatro carreras por una a Nicaragua. Está equivocado este titular. Asamblea Nacional sancionó ley para la protección y promoción agave-cocuy derivados artesanales. Oye, nunca le habían parado tanto a una ley como esto del agave-cocuy. Yo creo que eso ya debería estar listo, ¿no? Los veo muy entusiasmados. Revelan los sitios donde más atacan con la burundanga, con la aumenta de denuncia por el uso de escopolamina. La ciudadanía está en alerta de estas acciones delictivas. Por cierto, por ahí salió por las redes sociales el caso de Leonardo Villalobos, a quien le dieron la mano en la calle y el tipo que le dio la mano tenía, la tenía, pues, tenía burundanga y le echó en las manos y casi que lo atraca. Eso lo contó el mismo Leonardo Villalobos. Llegó el calorón, señores. Sí, ahora viene el calor. Zunat, Venezuela tiene el menor consumo de drogas en Latinoamérica. Maduro, los transportistas respeten a la juventud venezolana. Vamos a ver qué nos tiene Meridiano, Meridiano, Meridiano. El diario deportivo de Venezuela. A ver, Meridiano, Meridiano a la una, Meridiano a las dos, Meridiano a las tres. Clásico Mundial de Béisbol, Anthony Santander y su ingreso en este selecto grupo. Ha sido lo mejor visto hasta ahora en la primera etapa de la competición, su bate. Y Venezuela, pues, aseguró el grupo D. Hoy. Así que Venezuela e Israel a las doce del mediodía. México, Canadá a las tres de la tarde. Puerto Rico, República Dominicana a las siete. Estados Unidos versus Colombia a las diez de la noche. E Italia, Japón. Juegan mañana a las seis de la mañana. Sí, señor. Vamos a decirles que si logramos abrir un portal de acá del Estado Falcón, les hablamos de algunas notas. Vamos a abrir Noti Falcón. Noti Falcón. Noti Falcón. Noti Falcón. Docentes falconianos no han cobrado su jubilación. Saime estableció un nuevo procedimiento de la solicitud del pasaporte. Autoridades evalúan con curasal el restablecimiento de operaciones aéreas. Esto es desayuno de noticias. Recuerde que nuestro invitado de hoy es Víctor Enrique Irausquín, secretario general del partido COPEI en el municipio Cari Rubana. Vamos a ir a Control Central y ya regresamos con más. Comuníquese con nosotros. Pendientes. Inicio del espacio publicitario. Si buscas un lugar especial donde disfrutar y compartir un agradable ambiente junto a familiares y amigos, Tazca Restaurant El Tenampa, con más de 25 años ofreciéndole al público de Paraguana lo mejor. Contamos con planta eléctrica, zona wifi, karaoke, agradable ambiente familiar. En Tazca Restaurant El Tenampa puedes celebrar cumpleaños, bodas, bautizos, reuniones corporativas y familiares. Visítanos en la calle Comercio de Caja de Agua, esquina Avenida Jacinto Lara. Tazca Restaurant El Tenampa, el mejor ambiente familiar. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414 652 2718 o llama al 0412 145 6498. Nails by Lucy PF, la opción ideal para lucir como una reina. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, pibes, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Eso es tu canal. Estamos de regreso. Ahí llegó Martí, está coordinando, está mostrando y modelando una camisa de Petronio, señores. Martí Hurtado. Ya la van a ver ustedes en el segmento. Una camisa pues que... No juega carrito, Martí. ¿Sí? No juega carrito. La camisa que carga hoy. Seguro que ustedes van a querer ir a donde Petronio, a buscarla. Por acá, por acá... Nati, sí, te voy a responder los mensajes. Acaba de llegar el mensaje que Nati me envió a las cinco y media de la mañana. ¿Sí? Sí, más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Sí, señor. Esto es desayuno de noticias. Voy a buscar los... Despertar, que me envía Richard García todos los días a través de WhatsApp. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, que me envió Richard hoy. Me envió las portadas. Nuevo día. Encaje legal genera presión a la banca. Rehabilitada escuela en Santa Ana. Venezuela sigue invista. La prensa, oposición, busca reavivar la participación electoral. Por supuesto que sí, tiene que participar, porque si no... A guardarse, a llorar al valle. Impuesto a las divisas, ha reactivado el uso del bolívar. Caraqueador de Amuay tiene una semana detenido. El SAIME modificó la forma de tramitar la cédula de identidad. Ahora te piden el color del cabello, tu estatura y tu peso. Sí, señor. Para sacar la cédula. Más de 2.000 víctimas de crímenes enviaron testimonio a la Corte Penal. Perú declara en emergencia al Distrito de Lima por las lluvias. Y Venezuela sigue invicta. 2001. Renovación de cédula comienza vía Internet. El SAIME divulgó en redes sociales el nuevo sistema de línea por el que se tramitará el documento de identidad en caso de vencimiento. Pérdido de extravío. Los usuarios deberán registrarse y llenar un formulario en el que se pide talla, peso, color de cabello y tipo de sangre, entre otras cosas. Luego podrá seleccionar la fecha y oficina en la que desea acudir para culminar el proceso. Banco de Venezuela alerta sobre estafas vía WhatsApp. En bares y malls se dan más ataques con Burundanga. Novena criolla está en cuartos de final. Mascotas necesitan su espacio en el hogar. Llegada del calor pone de moda los ventiladores. O los habaní, como dirían Maracaibo. Líder en deportes, tricolor imbatible, Venezuela quedó lista para jugar los cuartos de final tras derrotar ayer a Nicaragua y mantener su invicto en tres ganados y cero perdidos. Hoy finaliza, hoy finaliza esta primera fase. El último partido de Venezuela comienza a las 12 del mediodía contra Israel. Arnulfo Caña nos escribe, buenos días mi amigo, bendiciones para ti y tu familia. Leonardo Ortega siempre escribiéndonos. Luis Hidalgo también. José Domingo Lugo también nos está escribiendo. Y un trabajo que hace José Domingo sobre los alrededores de la, ya les voy a decir, el cine Cardón. Ha sido tomado como vertedero de la basura. Sí señor, escribe, repito, en un reportaje que nos envía José Domingo Lugo. Gracias a Osmael Medina por escribirnos a Desayuno de Noticias. Y nuestros patrocinantes siempre fieles, siempre pendientes allí de nosotros. Seguimos. Ah, pero mire, antes de ir con los patrocinantes. María, María, en el mercado turístico está de cumpleaños. Miguel me envió por aquí la felicitación. Miguel Álvarez. Para felicitar a mi esposa María Cazorla. Hoy está de cumpleaños de parte de Katherine y Miguel Álvarez. Señores, María, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que la pase usted muy, pero muy bien María Cazorla en el mercado turístico. Pero ahora sí, vamos con nuestros patrocinantes. Que le adelante. Que Dios te bendiga. ¿Quién dijo que no se puede tener internet rápido? Con Fibrobar de Inter lo tienes todo. ¿Quieres velocidad? Te dan 500 megas. ¿Quieres estabilidad? Con su fibra óptica directa a casa la tendrás. ¿Quieres ver tus series y películas favoritas? Tendrás 140 canales incluyendo más de 50 en HD. Y variedad de paquetes primos. Ya son 31 ciudades en todo el país que tienen fibra óptica. Así que cámbiate a Fibrobar de Inter. ¿Quieres saber si ya está disponible en tu urbanización? Escribe WhatsApp 041200 Inter. Y suscríbete a Fibrobar. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos. Mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz. ¡Qué bien te ves! ¡Qué bien nos vemos! Con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo. Esperando. Y yo se ligue los muchachos. ¡Qué bien te ves! ¡Qué bien nos vemos! Con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Vista óptica Díaz. Vamos a cambiar los lentes porque, ya usted sabe, la vista comenzó a fallar. Hay que ir para allá para que te atienda Carlos Díaz. Quien sea el padre, el hijo o la chica que está allí. Gustavo también está. Esperándole con los brazos así. En la calle a Ecuador, entre Comercio y Arizmendi. Ahí está, vista óptica Díaz. Esto es desayuno de noticias que se transmite desde hace 18 años. De manera ininterrumpida por Falconía, canal 6 de Inter. Vamos a ir a publicidad. Al regreso, Víctor Enrique Irausquín va a estar con nosotros en Desayuno de Noticias. Vamos y venimos. Por favor, ¿tendrá la foto del primer dueño del vehículo? La matraca es un delito de dos. Denuncia al 0800 testigo. Métele el ojo a tu policía. Inicio del espacio publicitario. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial. Aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. El Instituto Municipal de Aseo y Maseo te hace la vida más fácil. Es que a través de su contacto al 0412-5927209 puede realizar cualquier tipo de consulta. Y hacer los pagos es así de fácil. Desde la comodidad de tu casa o trabajo, puedes realizar un pago móvil a nuestras cuentas del Banco Ban Plus o Banco Provincial utilizando nuestro RIF 20000218-2 y nuestro número de teléfono es 0412-5927209. No olvides de enviar el comprobante con tus datos a nuestro WhatsApp o correo electrónico recaudación.imaseo.gmail.com Así de fácil te contactas y realizas tus pagos. Somos Imaseo, un compromiso de todos. Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Desayuno de Noticias En vivo, claro que sí, son las 7 con 24 minutos a través de Falconia TV por Instagram y por el canal 6 de Inter. Desayuno de Noticias desde Punto Fijo, península de Paraguana, Estado Falcón, Venezuela, para el mundo. 18 años de manera ininterrumpida al aire. Nos acompaña el secretario general más joven de Venezuela del partido COPEI, el de Caridugana, Víctor Enrique Irausquín. Bienvenido, pues, a Desayuno de Noticias. Antonio, Víctor Enrique Irausquín. Antonio, bienvenido a Desayuno de Noticias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andan las cosas en el partido COPEI? En este momento, que el 22 de octubre es la fecha por ahí para las primarias, aunque creo que ustedes no los van a dejar participar o ustedes decidieron no participar. Comencemos con tu saludo. Bueno, buenos días, Epifanio. Nuevamente, pues, gracias por la invitación y, pues, saludar a todas esas personas que el día de hoy, pues, nos están sintonizando. Bueno, el partido COPEI, nosotros siempre hemos apostado a la unidad, siempre hemos apostado a la participación, y que eso no hay duda y que quede claro. Bueno, la semana pasada pudimos escuchar declaraciones de la Dirección Nacional en vocería de nuestro Secretario General, Juan Carlos Alvarado, donde plantea dos posturas de la institución. La primera te habla, donde te dice que COPEI no va a participar por tales razones. Y en la segunda, pues, hace hincapié sobre el tema de la insurpación de funciones. En este caso, pues, pudimos reflejar cuando la Comisión Nacional de Primaria recibió a esos otros compañeros que se hacen llamar COPEI, el otro COPEI, pues, ellos entran a la Comisión Nacional de Primaria insurpando el nombre de la institución. Pues, nuestro Secretario General, en compañía de la Dirección Nacional, pues, hace denuncias y que, por favor, pues, empecemos a respetar las cosas como son, para poder buscar un mejor entendimiento y una mejor participación. Bueno, pues, en primera posición, nosotros no estamos de acuerdo con el alineamiento que se dejó de Caracas en vocería de la Dirección Nacional, porque nosotros creemos que aquí tenemos que participar. Nosotros creemos en la participación, pero, por supuesto, en la participación de unas primarias incluyentes, no excluyentes. Y luchar en contra de lo que se está viniendo, que es una primaria de la vanidad. Nosotros queremos una primaria donde tú, todos, podamos participar sin ningún tipo de... Víctor Enrique, mira, y eso está pasando en Falcón, la respuesta de ustedes, y en el resto del país, COPEI ha tenido respuesta similar, los copeyanos de la provincia, por llamarlo así, han dicho, mira, nosotros también queremos participar, no estamos de acuerdo con lo que se está decidiendo en la capital. Bueno, fíjate, nosotros tuvimos una reunión el pasado viernes en Coro, felicitando también a nuestro presidente regional, Oscar García, pues, que ha montado un verdadero compromiso ante la institución. De hecho, Oscar llamó a una reunión ampliada con todos los municipios donde todos fuimos a Coro para tomar una decisión, porque este 24 y 25 de marzo vamos a tener un consejo federal, donde toda la masa copeyana del país se va a movilizar a Caracas, donde nosotros los delegados vamos a tener la opción de decirle a la dirección nacional, esto es lo que piensa COPEI Falcón y esta es la decisión que queremos tomar. Por supuesto que nosotros, allá en Coro, todos los que participamos fuimos con la convicción y todos manejamos la misma postura. ¿Cuál es la postura? Que queremos participar, de poder escribir un candidato propio de una institución o, en este caso, apoyar a otro. Pero todas las posiciones y todas las propuestas que llevaron los diferentes compañeros de todos los municipios fue esa, participar incluso de Carirubana, nosotros manejamos nuestra posición. Creo que fuimos uno de los más radicales en decir de que debemos participar, de que debemos estar ahí dentro de esas primarias. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido partícipes de la democracia y nosotros no podemos quedar fuera de ello. Dimos ejemplo en el 2015, cuando esa llamada unidad nos dejó por fuera y nos quitó 27 diputados que nos correspondían. Y aún así COPEI se prestó al trabajo y se prestó a la unidad y nosotros apostamos a ello y salimos a la calle a votar con nuestra maquinaria verde. Así, habiéndonos dejado por fuera, porque se decía que COPEI que tenía un caballo de Troya, y que iban disfrazados un poco a chavistas dentro de la institución, de lo cual nos quitaron la participación de 27 diputados. Entonces, nosotros dimos ejemplo de unidad, de seriedad y de compromiso ante el país. Entonces, nuevamente, nos queda la responsabilidad de decirle a Venezuela que aquí está un partido comprometido con el cambio y la democracia del país. ¿Es la posición en este momento? Es la posición que manejamos COPEI-Falcón y en este caso COPEI-Cari Urbana. Nosotros creemos en la participación, de lo cual no estamos de acuerdo con la decisión nacional, porque de tal forma no fue consultada con las bases. De hecho, viene un congreso federal donde todas las bases del país van a trasladarse a Caracas y ahí vamos a tomar la decisión de qué va a ser la postura de COPEI, si vamos a participar o no. Pero, por supuesto, escuchando todas las propuestas que van a llevar las distintas regiones del país, porque vamos a estar todos. Pues ya hemos buscado conversaciones con dirigentes de otras regiones del país que también concuerdan de la misma posición, de que creen que tenemos que participar, de que creen que esa postura que está tomando la dirección nacional no es conveniente ahora, pero eso, por supuesto, con el respeto y la disciplina que nosotros nos caracteriza. Estamos conversando con Víctor Enrique Irausquín, es el secretario general del partido COPEI en el municipio Caridubana. Participar o no, es ahí el detalle, como dice. Y yo creo que a estas alturas la decisión debe ser la mayor participación, pienso yo desde un punto de vista, porque si la oposición está buscando una unidad, tiene que motivar a la gente a votar, no desanimarla, a no votar que es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Pero fíjate, Fifania, tú puedes ver... La desesperanza. Tú puedes ver una realidad donde encuentras a un dirigente nacional que se hace llamar líder de una organización política, que yo creo que ya no milita ahí, y escuchas un discurso donde te dice, ustedes partidos judicializados, vayan y cuéntense con el gobierno que aquí no. Entonces, realmente tú ves una actitud donde te está cerrando las puertas en participación, que por supuesto ese señor no tiene nada que ver con la comisión, porque la comisión es distinta a él, pero te encuentras un discurso que va dirigido al país, que el venezolano que lo escucha, pues, ¿qué puede decir? ¿Qué puede analizar? Pues, presencia, una división, presencia, un ataque de conflicto, hacia nosotros mismos que somos los opositores, porque aquí la roncha la estamos llevando todos. Entonces, no obstante, no basta con eso, que si no descalifica a otro compañero que se informa parte de esa institución y la lidera a nivel nacional, y le dice, mira que tú eres un lacrán, tú eres un vendido, tú eres un traidor, y este pues le saca otro y otro cuatro o tres más trapitos. Entonces, ¿qué podemos reflejar con esta oposición que está liderizando el país? Es un flaco favor que se le está haciendo a la unidad. Bueno. A la unidad de la oposición o de cualquier partido. Cuando se hablan los dos toletes del partido Copey de esa manera, cuando se esperaba y parecía que Copey iba hacia una, a un reencuentro, ¿no? Mira, nosotros siempre hemos sido muy claro con esto. Copey es uno solo. Aquí no existen dos otros Copey. Esta es una tendencia que, por supuesto, se ha radicalizado, por así decirlo, que la direta es Roberto Enrique, pero porque, por supuesto, aquí quien mantiene las siglas, que mantenemos la tarjeta y quienes tenemos la organización somos nosotros. Y aquí estamos nosotros enfrente de esta institución que la respalda el doctor Oscar García, que lidera a nivel regional, y aquí, querido Iván, está el compañero Luis Guzmán y mi persona, con un grupo de hombres y mujeres que estamos dispuestos a enrumbar y echar hacia adelante a la institución. Este es el Copey, el único, el verdadero. Esta es la institución. Por supuesto, mira, los esfuerzos que ha hecho Oscar en el tema de la unificación de Copey ha sido tremendo. Hemos agotado todas las vías, hemos agotado los recursos, todos los mecanismos para el tema de unificación. Incluso, cuando nosotros arribamos a los 77 aniversarios, nuestros 77 años en la institución, nosotros celebramos a todo lo alto el aniversario en el municipio, aniversario que tenía más de 5 años que no se celebraba. Pues nosotros lo celebramos con esta nueva directiva que arrancó y mi propuesta a los que estuvieron presentes fue que Copey Carirubana tiene como objetivo en este año hacer una convención municipal para de una vez acabar que si es este, que si es el otro, no, no, este es el único Copey, el que existe, porque estamos dispuestos. Yo lo dije, vámonos, vamos a contarnos, vamos a sentarnos, vamos a conformar un comité de primaria lo más transparente y amplio posible, coloquen ustedes los nombres y eso sí, vamos a contarnos. Porque estamos dispuestos de acabar eso y de una vez salir a Carirubana en la calle y presentar una alternativa de gobierno. ¿Te han hecho caso? ¿Te han hecho caso o eso no ha sido posible? Bueno, fíjate, antes de yo asumir la Secretaría General, nosotros estamos buscando ese encuentro, incluso en mis planes no estaba llegar a ser el Secretario General, pero por vía de que estos señores no quisieron, no buscaron ningún tema de unificación, pues me tocó el compromiso con apoyo de los que integran la institución de asumir la Secretaría General, de igual forma Luis Guzmán en la presidencia, y pues enrumbar el partido. Y pues hemos visto resultados positivos, cinco años de que en el municipio no se celebraba el aniversario, y pues lo pudimos celebrar a lo grande con nuestra misa en la catedral y nuestro acto en el Hotel Caribe, donde se homenajaron dirigentes destacados de la institución. Entonces, sí estamos logrando y sí se está haciendo, pero por supuesto yo no voy a traer a nadie con un revólver en la cabeza, pues métete a la institución. Vamos a ir a publicidad, al regreso seguimos conversando ustedes y nosotros con Víctor Enrique Irausquín, Secretario General del Partido COPEI en el municipio de Garirubana. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Te somos tu canal, te somos balconía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. Fin del espacio publicitario. De regreso en Desayuno de Noticias por Falconia TV en Instagram y por el canal 6 de Inter. Esto es Desayuno de Noticias conversando hoy con Víctor Enrique Irausquín, secretario general del partido COPEI en el municipio Carilubana. Estamos hablando de todas esas situaciones que se han presentado y que se van a seguir presentando en esa búsqueda que tiene la oposición de elegir un candidato en las elecciones primarias que ya son el 22 de octubre. El tiempo pasa volando. Es un tris, como se dice. Y ya creo que es tiempo de que la gente vaya recogiendo su... Si va a hacer campaña, bueno, ya también hemos visto gente afirmando cosas de manera destemplada que en otros tiempos no se atrevía a decir absolutamente nada, pero ahora dicen, como se menciona por ahí, dicen las cosas. Hay varios casos que podría poner como ejemplo. El partido COPEI dividido, como lo hemos mencionado en una ocasión, aunque Víctor Enrique sostiene que COPEI es uno solo, pero la realidad del país pide que los partidos no piensen en sus organizaciones, sino en el país, en Venezuela. Creo que lo principal en este momento es los venezolanos, porque quien no entienda eso no va a poder seguir avanzando. Bueno, fíjate, a medida de eso nosotros creamos un plan que se llama Por un Punto Fijo Mejor. Ese plan se trata del recorrido de las cuatro parroquias que conforman el municipio de Carirubana. Ese plan tiene inicio mañana jueves 16 en la parroquia norte, donde lo va a liderizar el compañero Leobaldo Ramírez, quien preside la parroquia norte. Ese plan se trata de hablarle a los venezolanos, no tanto a la sociedad común, a los copeyanos, por supuesto, que son los primeros invitados, y a todos los que simpatizan al partido, porque el llamado a participar es lo totalmente amplio, y asistir a lo que será este recorrido. Pero nuestro lenguaje va a ser unidad. Ese es el mensaje que nosotros le vamos a llevar y lo que conforma esta agenda. Unidad, participación y esperanza. Unidad porque creemos en ella. Y esperanza porque estamos esperanzados de que en este 2024 tengamos la posibilidad de sacar a Maduro, porque creemos en eso. Nosotros creemos que si logramos esas primarias de participación, donde todos participen, esas primarias incluyentes, téngalo por seguro que de ahí va a salir el candidato que va a tener las posibilidades de ganarle a Maduro. Mientras que nosotros estemos jugando a esas primarias excluyentes, nosotros no vamos a tener posibilidad de nada, porque estamos dejando por fuera a factores que no lo podemos decir, que son minoritarios, porque de una u otra forma los necesitamos dentro, que nos pueden servir para poder derrocar al gobierno. Entonces nosotros tenemos que estar analizando desde todo ese ámbito. Y eso nos trae a nosotros, a Copa y Carirubana, sacar esta agenda que se llama Por un punto fijo mejor. Entonces, nuestro plan comienza en la parroquia norte. Ya después estaremos avisando cuál será nuestra próxima visita. ¿En qué consiste este plan de Por un punto fijo mejor, Víctor? Bueno, nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en la búsqueda de un plan, pero este es un plan gubernamental, donde podamos recoger las propuestas de cada parroquia, y en este caso las comunidades donde vamos a estar visitándolas, y luego de terminar el recorrido, sentarnos a analizar y con personas, ingenieros, abogados, personas capacitadas que nos están prestando servicio, diseñar un plan de gobierno. Uno, presentable, creíble y realizable. Que se le pueda entregar a este dicho candidato presidente que se llegue a ganar al país, o a este futuro candidato alcalde que represente Carirubana. Mire, este es el plan que presenta Copa y para recuperar el municipio. Estas son las necesidades. Por supuesto que en ninguna parroquia o ninguna comunidad se escapa a la realidad, pero hay soluciones que se le pueden dar a muy corto plazo. Entonces, en eso está trabajando Copa. Ese es lo fundamental de esta gente, de escuchar a la gente, y por supuesto el mensaje de esperanza que le queremos dar, el mensaje a la participación, y el mensaje a la unidad que tenemos que ser claro. Porque Copa quiere participar. Copa ya apuesta a la unidad y apostamos al entendimiento nacional. Y en eso pues estamos jugados, estamos llamados todos los copellanos. Porque esto es una base. Fíjate, nosotros para tomar esta decisión, nosotros consultamos con las bases. ¿Qué piensan ustedes? Y afortunadamente, pues escuchamos a todos y cada uno de ellos con una misma versión. ¿Y cuál es? Participar. Queremos participar. Porque no podemos negar que hay un sentimiento en la calle. Incluso tú te encuentras a un copellano en la calle y tú le preguntas, tú vas a votar y te dice que sí. ¿Por quién? Bueno, unos dicen por César Pérez Viva, el otro dicen por Enrique Capriarrado, que el otro dicen por el otro. Pero la mayoría de copellanos pues te lo encuentran con César Pérez Viva. Todas esas opiniones nos las vamos a encontrar en el 24 y 25 y en Caracas. Que se las vamos a poner a la dirección nacional. Mira, este es el candidato que Copa quiere apoyar. O este es el candidato que queremos apoyar. Por supuesto es la decisión de la mayoría. Pero de lo que sí te aseguro, de que la mayoría de los copellanos en el país, el 90 o el 99.9% queremos participar. De eso sí te lo aseguro yo. Porque todos estamos dispuestos a esto, a la participación. Por supuesto, como lo dije, a unas primarias incluyentes, no excluyentes. Pues en eso estamos trabajando ahorita. Y por supuesto esta agenda que se enmarca por un punto fijo mejor, pues trae como objetivo estas dos cosas. Dar la esperanza a punto fijo de que sí va a venir un cambio. Y por supuesto, pues recoger todas las necesidades que está pasando a la gente y de ahí diseñar un plan de gobierno. Creíble y por supuesto realizable. ¿Y la respuesta de la gente? Pues la gente ha sido muy receptible en este caso. Donde hemos llegado, no han recibido. Por supuesto encontramos un copellano, como te lo dije, con un sentimiento. Muchos reflejados. O sea, Pérez Viva, que nosotros los respetamos, porque nuestra institución todavía no ha tomado una decisión. Esperemos que este 24 y 25 de marzo sea la decisión más acertada y la que más le favorezca al partido. Yo espero que, bueno, que las manos de Dios y que todos los copellanos que vamos a asistir a Caracas, pues tengamos un pensar y que sea el pensar cuál recuperar a Venezuela y eso. Ese sentir que cargan los venezolanos, esa persona que sufre, a ese que le falta la medicina, pues que sea eso que llevemos en el corazón y que podamos exponer allá a la dirección nacional. De que esto es nuestro compromiso. 24 y 25. 24 y 25 de marzo. ¿Eso está programado? Ya, eso está programado. ¿Ustedes llegan tratando de hacerse oír? No, 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 ya eso está programado. La dirección nacional el mes pasado lo anunció, porque lo que es el Consejo Federal y la Convención Nacional son las dos partes más poderosas que tiene el partido, por así decirlo. Porque son donde se toman las mayores decisiones, porque estás movilizando al país completo. Claro. Entonces, una de las cosas, por supuesto, es esa, el tema de la participación, que yo creo que todos la vamos a llevar. Creo que todos los estados y los municipios y los delegados que vamos a estar allá, pues vamos a tener esa participación. Fíjate, como pasó cuando las elecciones en Varina, Copay Falcón llegó a Caracas y nosotros le dijimos a la dirección nacional, mira, Copay Falcón no está de acuerdo con la candidatura de Claudio Fermín. Nosotros no nos podemos prestar para eso, porque no estamos de acuerdo. Y mantenimos esa posición en contra de la dirección nacional, porque creemos en el entendimiento, creemos en la unidad. Y era eso lo que anhelaba Varinas, la unidad. Y pues, nosotros estamos prestados a eso, estamos al servicio de eso. Como te dije, el ejemplo que vivimos en el 2015. Víctor Enrique Irausquín, secretario general del partido Copay en el municipio de Cariguán, han sido el invitado de hoy en Desayuno de Noticias. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Epifanio, por la invitación. Las puertas siempre están abiertas. Nos vamos, amigos televidentes, amigos que nos siguen a través de las redes sociales por Falconía TV, desde Punto Fijo, Península de Paragüena, Estado Falcón, para el mundo desayuno de noticias. Nos vamos, pero por allí viene pues ya Martí, Hurtado y Pimentel, quien está exhibiendo la colección Sport de Petronio. Ya tienen una, ha pues exhibido unas muestras Martí de lo que tiene Petronio en este momento, entonces Emilio y por supuesto hoy no es la excepción de la ropa que está vistiendo Martí, Hurtado y Pimentel. Sí señor, Martí, ya nosotros estamos ya prácticamente en cuartos de final y hay muchas anécdotas del Mundial, del Clásico Mundial, pero una de las más interesantes es la de, creo que es un pitcher de Australia que ponchó a Otani y después se hizo una foto con él. Ese es un equipo que no tiene grandes ligas, es un equipo formado por profesionales en otras áreas, hay médicos, hay, bueno, por mencionar alguna profesión y creo que él es chofer o algo así, ese pitcher, trabaja en su país y ponchó a Otani y Otani, él le pidió posar con él y por supuesto Otani se hizo la fotografía. Martí, buenos días. Buenos días Epifanio, de verdad muchas cosas han ocurrido en este Mundial que se realiza por primera vez en varios países y en dos continentes, en Asia y en América. Lo cierto es que eso de ese lanzador que ponchó a Otani, se tomó la foto, hay el caso de un lanzador, un jovencito de Nicaragua también, que ponchó a tres caballos de República Dominicana, no había, no estaba en MLS, la Major League, también ha sido entonces ya convocado para un equipo Grandes Ligas, por supuesto para una granja porque tiene que cumplir con los pasos, el caso de Miguelito Cabrera que es el primer jugador que asiste a los, a cinco Mundiales, Miguelito Cabrera, y creo que hay el caso también del manager de Canadá, Ernie Ware, que tiene cinco también, ha asistido a cinco Mundiales como manager, aunque ha sido un poco gris su actuación porque Canadá ha decepcionado, no ha estado muy bien, pero ha acudido a cinco Mundiales al igual que Miguelito Cabrera, y muchísimos casos, el caso de los nocaos también, anoche, otro nocao más a Israel, República Dominicana, que nos convino a nosotros, porque ya entonces, ya automáticamente con el triunfo de República Dominicana sobre Israel, clasificamos, pero otro nocao, le han dado dos, además de eso, y casos sorprendentes como por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, ganándole a equipos de alta tradición del béisbol, muchísimas cosas de verdad que estamos compartiendo. Hay una con un venezolano, con José Altuve, hay un selfie que se hizo un muchachito, jovencito, porque es admirador de Altuve, se lo hizo en Houston, ahora se volvió a hacer el selfie, pero está jugando para Israel, ya como jugador profesional, entonces es otra de esas curiosidades que han pasado pues en este clásico mundial, lo cierto, estamos muy contentos, Venezuela ya clasificado. Ni tan contentos, porque posiblemente ya el rival de Venezuela sea Estados Unidos, y el Japón y los Estados Unidos son los grandes favoritos de este secrame, entonces no podemos estar tan contentos. Hay que esperar todavía lo de hoy. Pero es casi seguro, porque Venezuela es un juego de requisitos prácticamente, porque gane o pierde, Venezuela ya clasificó con Israel. Y entonces queda un juego para las 7 de la noche hoy entre República Dominicana y Puerto Rico, y el que gane clasifica. Ese es el bueno, ese es el bonito. Hoy hay un tremendo juego, República Dominicana a las 7 de la noche, y Puerto Rico, y el que gane entonces clasifica. Yo quisiera que ganara Puerto Rico, porque es un equipo más suave, más derrotable que ese extraordinario equipo que tiene República Dominicana. Los dos tienen una tradición beibolera de muchos años. Pero yo estoy seguro que usted conoce un poquito de beibolera, igual que yo, nos gustaría entonces quién, el que tenga menos fortaleza, pues, Puerto Rico. Pero fíjate que, por supuesto, los dos tienen gran tradición, y a los dos, como diría Beto Perdomo, que en paz descanse, les tocó bailar con la fea. Así es. Tanto Puerto Rico, porque va a República Dominicana, o República Dominicana, porque va contra el equipo de Puerto Rico. Sí, y en todo caso, vamos a apelar a la filosofía popular también de Algenica Rullo. Gane quien gane, con quien gane jugamos, ¿no? Porque también hay que bailar, como dice Algenica Rullo, con las aboyaditas. Bueno, él fue el que cantó las aporritas, ¿no? Sí, las aboyaditas es que, es que las que no sacan a bailar en la fiesta. Exacto, y él fue el que le dijo unas canciones. Sí, señor. Ah, bueno. Ya, vamos a verlo ahí, porque nos vamos a meter en problemas. Ya estamos en problemas. Sí, Martín, ¿quién es tu invitado de hoy? Hoy vamos a estar conversando con Yanira León, coordinadora de 20 Venezuela en el Estado Falcón. No se pierda Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Es posible que tengamos mañana a Francisco Umbría. Aquí. Presidencial. Sí. Candidato presidencial. De candidato presidencial. Uf. Sí, señor. Es posible que vengan mañana. Sí. Chao, hasta mañana. Chao. Chao. Chao.